Niños, cada vez que infle el globo ustedes dicen más. Listo, lista nuestra mami. Más, 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 más. Echa el mal, mal, mal. Más, 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 más. Necesitamos otro globo, pero nuestro amigo sabrá inflar el globo. Seguramente que sí, yo traigo el globo corriendo. ¿Están listos para inflar el globo? Vamos a inflarlo. Igual, ¿eh? Más, más. Tiene fuga. Espérame, sí. alto se lo está comiendo y necesitamos otros niños de qué color es el globo en inglés así sabe mami vamos a inflarlo una vez más listos niños y niñas ahí está bien ahora hay un nodo mami un nudo aplauso para mamá niños y niñas que tenemos aquí bueno vean pongan atención en casa pongan atención los niños y las niñas aquí se hace presente la magia y todos aplaudiendo al compás de la música listos para las palabras mágicas cuáles son una señor camarógrafo vea esto una aplausos para mí